que ha sido denigrada, que ha sido olvidada, relegada. Y a continuación vamos a ver esta imagen. Ya vemos muchas imágenes que nos remiten a esta fe católica, como esta. ¿Por qué seguimos con esta incidencia? Convento franciscano en Sinacantepec, Estado de México. Empecemos con los franciscanos, ¿no? Que eran este territorio, Sinacantepec. Recordamos con quién hicieron alianza los huacusechas con las matlasíncas. Que eran esta zona justamente Sinacantepec, o Nevado de Toluca, por ahí muy cerquita. Entonces, al hacer esta alianza y también es por la eventual alianza, posterior alianza que hicieron, huacusechas con los españoles, los sitios sagrados en estas zonas matlasincas, pues terminaron, pues reflejando esta concepción occidental. Este es un nopal sagrado en Techialoyan. Ahorita veíamos este árbol, ¿no? Y ahí los mensajeros divinos. Este es un Teocali, Mexica. Ahí viene una relación, ¿no? Con este nopal sagrado. Un árbol mixteco. Aquí es otro, otra representación. Y este es un árbol teotihuacán del Tamoanchan, este lugar del origen. Árbol de José de Toledo en España. Mitra José Toledo en España. ¿Por qué esta relación de los árboles, de los linajes, de las raíces? Identificamos esta herencia, esta estratificación que tienen en común. Además de que sean árboles y este nopal que también representa este eje, esta alineación. Se dio esta fusión de elementos, se dio esta integración porque sí, son imágenes icónicas que en la raza humana están muy arraigadas. Toledo en España. ¿Qué relación tiene también con Mitra en Toledo? Este es arte blumario o acusiche. Se adaptaron y muchos maestros llamados amantecas, ¿no? Nahuatl. Hicieron estas representaciones, ¿no? Tanto en las primeras etapas, ¿no? Lo que se puede denominar como este arte tequitqui. Hasta representaciones, o sea, con esta influencia occidental. Se vinculando, encontraron estas conexiones, estos puentes que ya también tenían inclusive con sus adversarios. Entonces, podemos también identificar que las culturas de Nahuatl, que es este concepto del árbol, que teotihuacan esta mancha en lugar del origen, en lugar de esta creación. Y bien, pues, también tenía su equivalente, ¿no? Bueno, asombroso, entonces, qué coincidencia, pero los puenteos fueron maestros hábiles que supieron adaptarse a estas circunstancias y aún no siguen, y aún no siguen haciendo. Entonces, pues, como teníamos pendiente revisar nuestra sesión de hoy para avanzar, vamos a disfrutar adelante de lo que son estas yácatas. Ya vimos, son pirámides, son sacualis, teocalis, bueno, los acusichos les llamaban yácatas. Que además tenían otra función, aparte de la religiosa, monumentos funerarios, han encontrado restos en su interior, entierros colectivos de hombres y mujeres por separado, entierros de los personajes relevantes de esta sociedad, puré pechar a motivo de lujosa notabilidad, una ceremonia en la que también se sacrificaban a sus mujeres y sirvientes que se enteraban con el difunto junto a otras ricas ofrendas de cerámica policromada. Es interesante en este aspecto tener en cuenta que esta construcción de terrazas y plataformas se llevan a cabo por los mismos procedimientos que los pasamentos, por capas de piedra alternadas, con otras de lajas sin cortar, recubiertas de losas también de piedra volcánica, bien cortadas y pulidas, algunas de ellas con motivos o grabados. Los de Cacha eran los trabajadores especializados para la construcción. Se agrupaban y organizaban también, cuyo símbolo era el hacha o la suela. Por otro lado también estaban estos grupos que se dedicaban a cortar las vigas, tablas de madera y eran los puriucari. Entonces estos canteros denominados también Cacacha. Existía este mayordomo que se encargaba de dirigir y ordenar a los oficiales dedicados a esta construcción y renovación de los edificios públicos y habitacionales. Había una estructura en la división de estos trabajos. Vamos a identificar, en esta zona de Huachimontón, se vinculaba con estas culturas chichimecas. También aquí hubo ocupación tetihuacana en estos territorios, hasta ya llegar a estas construcciones huacusechas. Podemos identificar en esta imagen a Iguazio, que ya habíamos mencionado también anteriormente, donde podemos identificar también que de forma, es muy interesante en este periodo posclásico, después del siglo XIII, en el siglo XIX, vimos que en 1200 fue cuando estos macusechas se desentraron formalmente. Sucede de forma interesante que también como en el caso de los mexicas, pues dividieron sus templos en dos. Entonces, a pesar de ser adversarios, tenían esto en común, monumentos con pegamines con estas escalinatas. En su parte superior tenían esta disposición de construcción de materiales perecederos, que tristemente se perdieron, lo que nos quedan son estas bases. Aquí podemos apreciar este juego de sombras, también están orientadas arqueoastronómicamente, lo cual es destacado, todavía en estas zonas es posible apreciar esta riqueza forestal, que se ve en la parte izquierda, superior, toda esa montaña cubierta con bosques de encinos, de oyameles. Este es Iguazio. Identificar estas proporciones, las formas, las sombras, también con estas plataformas locales una sobre otra, orientadas también astronómicamente, nos permite tener en cuenta este vínculo también profundo, con esta división en tiempo y en espacio. Como veíamos, en lugar de los colibes, sin sunsan, cual apreciamos esa forma de T, aquí, coronada por estas construcciones circulares, que nos remiten a estas cruzanzadas, a estas signos X, que son el acceso a este espíritu, el acceso a esta parte divina, a esta parte superior de transformación. Y, pues, que, pues, tristemente, ha sido víctima de, 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 de agresión, de, por construcción de un museo, el cual, pues, ha dañado estructuras, este, con un valor, sin igual, ¿no? No se le puede presupuestar a una plataforma que, pues, es parte de, este, del patrimonio de estas culturas. Y, que podemos apreciar estas dimensiones. Acá están las personas y la altura, ¿no? Que alcance. Muy interesante, si tenemos oportunidad de ver este trabajo, ¿no? Que comentábamos, la gente que se encargaba de las vigas, el labrado, del armado, apreciar esta, eh, integración de, de las piedras, destacado, ¿no? Y, pues, también, la relación, recuerde que esta arqueoastronomía es posicional. Entonces, nos sirve también de una buena referencia. Esto también, implica mayor estudio. Estas, ya catas, pues, no llegan a ser tan, eh, tan afamadas, o tan visitadas como estas, eh, pirámides en, Teotihuacan, o estas pirámides ahí en Chichen, Chichen Itza, o en Palenque, pero, pues, aquí podemos ver un detalle, ¿no? De, ubicadas en, Páscuaro, Chinchun Chan, eh, tiene esta magia y también nos remite en cierta forma el estilo, la integración de las piedras a estas culturas de Tahuantinsuyu, estas culturas, eh, sudamericanas que, tan, profundo vínculo, tanto araigo tienen en sí. Es una imagen donde podemos apreciar también la disposición de estas basamentos circulares y, bueno, podemos hacerse en forma de, de signo Ic o de T, de letra T, y, eh, el movimiento de los cielos, ¿no? Aquí se puede alcanzar a distinguir a este, eh, a este Mishkoatl, ¿no? Que también, eh, a esta serpiente de nubes, que, a este, a este Taras, ¿no? que nos comentaba en la parte inicial, que también por, esa era una de las, de los supuestos orígenes de, además de los cuñados, que eran, este, los elegidos por este Taras, o este Dios creador, que se asoció a, a esta serpiente de nubes, o también, eh, asoció a Huitzilopochtli. Así que, estas son de las pocas piezas, este, lapidaria, además de las yácates, que han podido, encontrar, sí que también, han sobrevivido, en ellas encontramos, eh, información, interesante, en esta, bueno, esta, la posición, esta postura, apreciar, eh, el cruce, nos ve, con las palmas, y otra, la, eh, la parte, eh, frontal, no, también de, este torso, de la mano, si le llamamos, un rostro, en una actitud, reflexiva, cubierto, vuelta en este, en esta fiera, ¿no? que también, que también, pues, nos remite a este, chilambalam, a este jaguaro, a este felino, eh, que, era representado por ese, trono, por ese asiento, en el que, este, tariáculi, bueno, los gobernantes, del espíritu, del viento, estos, eh, gobernantes, pues, equivalentes a estos, eh, tlatoanis, pues, se encargaban de, eh, entronizarse y también de, conducir, el destino, de sus pueblos, el, hacia un, hacia un buen gobierno, procurando esa, defensa de los territorios, de las costumbres, y, también, de la, eh, integración de estas culturas, eh, en, el territorio, eh, los puré, o, los apacusichas, como se llamaban, anteriormente, entonces, pues, aparecíamos también,